Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo video y en este caso vamos a ver un par de cositas super interesantes Lo primero vamos a echar un vistazo super rápido a la nueva imagen que ha publicado Brawl Stars en las redes sociales Os voy a decir sin rellenos más o menos lo que yo he visto interesante y solo eso Una vez os haya dicho las pocas pistas que nos han puesto en esa imagen Os voy a mostrar algo que me ha creado todavía más hype con el nuevo Brawler Squeak Y es que como todos sabéis ya os dije que este nuevo Brawler nos traerá maneras de trolear dentro del juego increíbles Pero nuestro compañero Lex ha traído un poco de gameplay en el cual hacía algunas cosas extrañas Y yo he cogido un pequeño resumen para enseñaros varias cosas que puedes hacer con ese nuevo Brawler Y que yo al menos no conocía Así que chicos y chicas se viene un video super interesante y yo de vosotros le dejaba ya un pedazo de like Me suscribirías si es que no lo estás y lo vería completo Así que chicos y chicas vamos a comenzar Pero antes unos saluditos a los comentarios del video anterior Bueno chicos y chicas esta es la imagen que Brawl Stars ha publicado en sus redes sociales Y como os he dicho sin relleno vamos a ver cuáles son las pequeñas pistas que nos han puesto en esta imagen Lo primero de todo y lo que todos nos podemos dar cuenta rápidamente es el calendario que hay ahí atrás Y tiene dos fechas marcadas Una, el día 9, el día de hoy, el día de la madre, simplemente es eso Y si nos fijamos en el día 21 hay como una mancha azul que podemos ya identificar con Squeak Ya que esto está bastante confirmado El día 21 aparecerá este nuevo Brawler que ahora quedaros hasta el final Porque vais a ver unas imágenes que seguro que os hypean tanto como a mí Sigamos con las cosas solo interesantes Por ejemplo, salen los dos globos de Star Park ¿Esto qué nos quiere decir? Pues como ya sabemos todo está englobado en Star Park Pero concretamente hubo una temporada que era Star Park Pues yo creo que se viene Star Park 2 Y ya lo he explicado en varias ocasiones Siempre nos están dando pistas sobre que Star Park volverá Y Dani además confirmó que quería una segunda parte de esta pequeña historia que se están montando Si continuamos un poquito más a la derecha Pues tenemos cajas las cuales tienen una herramienta dentro Que esto podría significar que se está trabajando en mejorar las cajas Pero bueno, eso es simplemente un detalle que puede ser real o no Encima de las cajas podemos ver un extintor Llevamos viendo extintores en varias imágenes ya de Brawl Stars oficial Esto es lo que más me llama la atención de esta imagen Puesto que juntándolo con lo de Stay Hidrated Que aquellos que no lo sepan es esa frase que nos han ido diciendo Los community managers de Brawl Stars desde la última Brawl Tag Que enseñaron un vaso de agua y dijeron que estuviéramos hidratados Si lo juntamos con esa frase y también con la nueva skin de Nita Pues podríamos decir que se viene un Brawler de agua O por lo menos un Brawler al cual le da miedo el fuego Yo barajaría esas dos opciones Brawler de agua o Brawler con fobia al fuego Ya solo quedan dos cositas que veo aquí La gorra de la skin de dragón de Jessie Esta se regaló cuando Brawl Stars fue lanzado en China Y como todos sabemos próximamente cumplirá un año del lanzamiento de Brawl Stars en China Y como ya he dicho en otros vídeos Esto se va a festejar con un evento dentro del juego Un desafío que nos dará varias recompensas Pero que no sabemos cuáles son todavía Y lo más seguro es que no sea ninguna skin Puesto que no ha sido anunciada ninguna skin más De las que ya conocemos Lo último que he visto Y esto es más bien una teoría de la gente de Twitter Y es que como Nita está dibujando un personaje Que parece ser su madre Puesto que es el día de la madre La gente especulaba con que podría salir Como nuevo Brawler la madre de Nita Yo pienso que no Yo pienso que está dibujando a Pam Pero bueno podría ser que yo esté equivocado Y ellos acertados o al revés Ahora sí chicos y chicas Vamos a lo interesante Vais a flipar con lo que vamos a ver ahora mismo Bueno chicos y chicas Muy atentos ahora Que se viene lo realmente interesante Esta es la forma en la que conseguiremos este nuevo Brawler El día 21 que es el día que sale Pues estaremos consiguiendolo en mi canal ¿Vale? Muy atentos Bueno vamos a ver estas pruebas Que le ha hecho el compañero Lex Creador de contenido de habla inglesa Como podemos ver algo que yo no conocía Es que si tiras la ulti Se puede quedar todo pegado a un mismo personaje De esa forma podríamos hacer un daño espectacular Tanto como que lo está comparando con la ulti de Crow Mirad muy atentos si hay varios personajes Si tenemos la primera Start Power Podríamos hacer todo ese daño Mirad con la caja de Atrás con Lucky Podemos llegar a hacer 8400 es una pasada Vale aquí tenemos el gadget Que lo que hacía era lanzar más lejos Pues con este gadget Lex ha hecho algunas pruebas también Se ha ido con la caja de Asedio Y ha hecho algunas pruebas La verdad que cuando usamos el gadget Llega a lanzar demasiado demasiado lejos Mirad todo lo que ha recorrido Atentos mirad Se viene le queda 12% a la caja El tío empieza a usar el gadget Y le lanza desde super super lejos Quitándole 4% por cada básico Por lo tanto va a ser como una Penny Cada vez que la veamos lanzarse o irse hacia tu caja En Asedio hay que ir a por él No lo podemos dejar No lo podemos dejar Vale Muy atentos ahora Atentos a esa ulti Que esto es lo que más me gusta Se pueden quedar todas agrupadas Y reventar a un personaje Como hemos visto a ese Dynamite También podríamos atacar a través de las vallas O sea esto me está gustando mucho Y me está hypeando demasiado Bueno esto es básico Que se lo pegas y se lo lleva Y ya recibirá el daño cuando esto explote Pero me gusta mucho Porque va a ser un Brawler Para controlar de forma impresionante Y vamos a poder llegar a hacer demasiado Demasiado daño Atentos ahí Veis pone los 3 ataques Y los revienta Luego tiene una segunda Star Power Que ralentiza Todo esto ya lo conocíamos Pero lo interesante son Estas pequeñas pruebas Que está haciendo Muy atentos Aquí nos enseña Un poco Pues como ralentiza Y demás Con esto también haremos Nosotros algunas pruebas Que pasaría si tal vez Hagamos Junto a vosotros Así que muy atentos Y esto es lo que más Me ha llamado la atención Y es que podemos hacer Un tren explosivo Un tren bomba Es decir Podemos pegarlo al tren Y el tren va a ir Hacia los enemigos Explotando O sea Vamos a poder dar Mucha caña Con ese tren O sea Vamos a poder hacer Troleadas Impresionantes Me encanta este nuevo Brawler Por esas mecánicas Por ejemplo Yo voy a poder trolear A mis compañeros Si un enemigo Me pega a mi la bomba Yo puedo ir Hacia mi compañero Y matarlo O sea Voy a poder trolear Igual que podemos trolear Pegándolo en ese tren Y yendo hacia un enemigo Que el enemigo se piense Que no ha disparado Que el tren aparezca Con tu bomba Y pum Lo reventemos Bueno chicos y chicas Me parece una pasada de vídeo En el cual Me he hypeado De forma increíble Ese tren explosivo Lo quiero hacer Chicos y chicas Si os ha gustado Un pedazo de like Y una suscripción Y nos vemos En un próximo vídeo Chao Chao Chau 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 Chau